Aquí, la verdad, muy complacidos, muy agradecidos de cada uno de ustedes, reporteros, comunicadores, medios, que se suman a la causa de la discusión. Hoy se trata de difundir el concierto, pero en general es un tema que requiere un esfuerzo permanente, cotidiano, de comunicación para crear la conciencia de la Nación Autorista de Redula Osea. Si no logramos infundir esa conciencia en nuestro pueblo, en el pueblo mexicano, pues difícilmente tendremos nuevos donadores. Es un movimiento que ha sido creciente, que hoy se tienen más de 20 mil donadores y se va creciendo cada año de manera importante. Sin embargo, nunca es suficiente para las necesidades que existen en el país. Hay muchos, bien lo decía ahorita el doctor Ulloa, por lo menos 7 mil casos nuevos en nuestro país, pero la fundación ha cumplido una tarea muy importante, lo decía ahorita la doctora Gordeski, de, digamos, como de exportación de unidades de médula ósea para pacientes que lo requieren. Pero lo principal es que haya la compatibilidad genética, es decir, que sean gemelos genéticos sin ser familiares, que eso debe ser tratado un donador altruista. Y eso es difícil de oponer, o sea, la posibilidad de que sean, no es tan simple como una compatibilidad sanguínea que se cuenta con los dedos de la mano, es una, esta compatibilidad es mucho más compleja, y entonces la única manera es que requieren tener una base muy grande de donadores altruistas de médula ósea para que no se quede ningún paciente sin medicina terriano. Yo llegué a la fundación hace 18 años, hoy me considero muy afortunado, el beneficio de Dios de ser un sobreviviente leucemio, y pues aquí estamos con toda la decisión, habría muchos que nos habremos sumado, como bien decía, ahorita Andrés y con la historia de su papá, de su sobrina, que era la nieta de Andrés y papá, y espero que eso nos compromete ahora sí que hasta la médula ósea, colaborar a comprometernos, y hay muchos otros que, ahí está como aquí la licenciada de Andrés, muchos otros, sobre todo el tenor Fernando de la Mora, que con su gran generosidad y su gran corazón, él no tuvo que pasar por un episodio de agradecimiento para sumarse en esta causa, que lo ha adoptado igual hasta la médula ósea. Y entonces, y gracias a él y a su generosidad, bueno, pues cada año él busca sumar grandes artistas, grandes personalidades que quieran también, que sientan simpatía por la causa y que se quieran sumar, porque lo primero que hay que hacer en un concierto es que la naturaleza, bueno, pues implica un esfuerzo tremendo artísticamente, para ensayar, para acoplarse, etcétera, pero ellos no cobran centavo, entonces pues se trata de que el concierto se haga al 100%, primero pues con la generosa aportación de ellos, de su talento, de poder presentarse, poder hacer este gran concierto para todos ustedes, pero además pues tiene que ver con la orquesta, con el recinto, con la promoción, se trata de que todo eso no le signifique ningún gasto a la fundación, para que el 100% de lo que se recaude por 20 boletos, sirva para la causa. ¿Y para qué se destina? Bueno, la fundación hace un sinnúmero de actividades, pero quizás lo más importante es justamente el fortalecimiento del registro de donadores autoristas de médula ósea, si no tenemos ese registro no podemos salvar pacientes con el semio, es decir, los donadores son matibles, ahí están, pero cada tipificación además de convencer a la población de decir, yo quiero, yo me registro, a mí que me tomen mi muestra de sangre, pues ese es el primer paso, pero hay que tomar la muestra de sangre, traerla aquí en los laboratorios de la fundación, donde se hace una tipificación genética, para saber quién es quién en cuanto a genética, y poderlo después ligar y hacerlo compatible con un paciente que lo requiera, y ese proceso, esa tipificación, pues hoy de verdad es cercano de 3 mil pesos el costo por muestra, entonces queremos que se registren muchos, pero pues veanlo así de simple, cada mil personas de la población que se registren como ganadores autoristas, pues significará un gasto por cada mil de 3 millones de pesos, eso es lo que estamos dispuestos a hacer, y eso sale en gran parte de muchas actividades que se hacen, pero principalmente el concierto, que cumple dos propósitos, por un lado, o tres propósitos, por un lado, pues lo que significa para todos disfrutar de un gran concierto como este, de grandes arreglos musicales, segundo, es insistir en el tema, y creando esa conciencia de donación altruista en medula ósea, que lo lograron mucho en los conciertos, y con un video de sensibilización, y tercer lugar, la recaudación de fondos que nos ayuden justamente a fortalecer ese registro de donadores altruistas, entonces por todo eso, y por toda la difusión que ustedes nos pueden apoyar, para crear esa conciencia de donación altruista, y en este caso para difundir el concierto, se los agradecemos mucho, y pues no me queda más que ceder la palabra, si no tiene más ayuda.